Bueno, Diego, reflexiones de lo que fue finalmente esta primera caída del equipo en B Nacional. Me voy con un sabor amargo, creo que es un resultado injusto, por ahí lo más justo era un empate para los dos equipos. Ellos no, si bien la idea del juego que tiene es tener la pelota, no nos inquietaron, le dimos la pelota. Y por ahí, cuando el mejor momento de nosotros, que por ahí lo poníamos a agarrar de contra, ahora creo que si viene ese gol en contra de Thiago, que bueno, les termina ganando los tres puntos a ellos muy injustamente. ¿Será, Diego, una buena prueba para empezar a aprender este tipo de partidos? Cuando no se puede ganar, tampoco hay que perderlos. De alguna manera, empezar a encontrar que esta categoría va a ser así, que se gana o se pierda también por detalles. Sí, sí, sí. Hay que estar tranquilos, es la primera derrota. Espero que sea la única, no creo. Es muy difícil la categoría, pero hay que estar tranquilos. Hay que ir paso a paso. Es como te digo, no va a ser ni la primera ni la última derrota, pero bueno, ahora tenemos que recuperar los primeros tres puntos del local. Diego, era partido gol-gana, ¿no? Por lo que se vio afuera también, digo, muy trabado, muy luchado. ¿Ninguno de los dos pudo poner esa idea? Sí, sí, más que nada era un empate clavado, porque ninguno de los dos llegaba al arco, si bien insinuábamos los dos, ellos tenían un poco la pelota, como te digo, nosotros tratábamos de un perro de contra, que dejaban mucho espacio, Sí, por ahí. Una pelota parada inmerecidamente de ellos, abren el marcador.